Buenos días a los amigos del canal Efe Automotriz Aquí para este caso, este video tenemos un Dodge Caliber año 2007 Equipado con un motor 2.0 litros El cual viene por revisión básica de kilometraje Rotación de caucho, aceite, X También viene porque tiene dos detalles en sí Me está reportando la luz del motor encendida Y me está reportando también las luces del carácter de coleo Y del sistema de ESP encendidas Tenemos dos fallas diferentes Una falla en cada sistema Vamos a entrar aquí por motor Ok, vamos a agarrar aquí Y vamos a buscar aquí Vamos a cohetarnos con el PCM Ok, vehículo Vamos a hacerlo de aquí afuera Para que sea mejor Dame la segunda ali Sácalo ahí con cuidado El cable Ok, vamos a hacerlo de aquí afuera La que sea más cómoda Más visible Vamos a entrar por PCM Bueno, antes de entrar por PCM Vamos a ir a los códigos de veridad Código de veridad Vamos a entrar aquí Momento Vehículo Cambio de sistema Vamos a entrar aquí En PCM Eso es lo que estamos usando aquí Se llama Autentunity Scan Tool Un escaneo genérico Pero Da muy bien con estos vehículos Ok Vamos a hacer un reporte de fallas Todos Un escaneo general Ahí va a hacer un escaneo En cada componente del vehículo Bien sea Irvaca VS PCM TCM Módulo de codidirección TIPM Que es el módulo de carcería Entonces aquí nos entrega unos datos Unos códigos de falla Y vamos a buscar aquí a ver Que códigos tenemos Ok Tenemos aquí En tremotriz genérico El sistema de OBD2 Vamos a entrar aquí Tremotriz extendido Próximamente En PCM Tremotriz extendido Tenemos el 0420 Eficiencia del sistema catalítico Debajo del umbral Bloque 1 Y tenemos en ABS El código 123F Ok Rendimiento comparativo Del sensor de ángulo De dirección Ok Aquí tenemos una falla En el clúster P de comunicación Con el switch El módulo de switch De banco Y con el multifunción Switch Hay que ver aquí Tenemos tenido otras fallas Pero esto lo voy a revisar Después de aparte Ok Vamos a enfocarnos En la falla del ABS Que es de luces Encendidas amarillas Y la falla de motor Entonces La falla 420 Nos habla De eficiencia Del catalizador Del convertidor catalítico Ok Que es la bombona Que baja El múltiple escape La que lleva En este caso Y lleva no solo la bombona Porque es un motor Cuatro cilindros Ok Que va aquí En la parte de atrás Bueno si digamos A ver Allá se ve el rojizo Ahí se ve el sensor El oxígeno de entrada Ok Y de ahí para atrás La bombonita Que es el catalizador Y al final La bombona Lleva el sensor de oxígeno De salida El sensor de oxígeno De salida Es el que va El que va después El catalizador Me va a medir La eficiencia Del catalizador El primero Que es este El 1 de 1 Me mide directamente El oxígeno de salida Del resultado De la conducción Ok Entonces va a reportar La computadora Que tanto Que tanto oxígeno Está saliendo Por el escape Y la computadora Hace sus ajustes De mezcla El pobreza La mezcla O la pone rica Dependiendo Buscando siempre La mezcla Es geométrica Que es 14.7 Partículas de oxígeno Por una de combustible Entonces De aire Perdón Por una de combustible Entonces vamos a ver A monitorar Ese combustor catalítico Que hacemos aquí Vamos a buscar aquí los datos Datos en tiempo real Vamos a buscar El sensor de oxígeno De entrada Ah no Aquí tengo En este escáner Me puede mostrar Una muestra De los sensores Entonces le damos aquí Una gráfica Vamos a Aquí vamos a graficar Los sensores Vamos a ver aquí El sensor de oxígeno Del Banco 1 Sensor 1 Obviamente que tiene Un solo banco ¿Por qué? Porque tiene Un motor en línea Tiene un solo Catalizador Y El mismo banco 1 Pero sensor 2 Ok Vean La franja roja Es el switcheo Del sensor de oxígeno De entrada Ella tiene que oscilar así Es un modo normal Ok El de salida Que es la franja azul Vean que se comporta No idénticamente Pero muy parecido Que la franja roja Ok Siempre Un catalizador Que se encuentre En buen estado La franja azul Tiene que ser casi lineal Casi lineal No tiene que tener Oscilaciones Ninguna Muy poca Tiene que ir así Lineal Baja un poquito Suépto lineal Y vean que aquí La curva Está casi Idéntico Que el sensor De entrada Ok Cuando pasa esto Muchachos Hay que Reemplazar El convertidor Catalítico Ya perdió Su eficacia Entonces la computadora Al ver esto Al ver estas curvas Estos voltajes Que genera el sensor Porque el sensor Genera voltaje Vean que se comporta Muy parecido El de entrada Con el de salida Entonces ella Ella da ese código De error Ok Simplemente con monitorar El estado De los sensores Nos podemos dar cuenta De que El sensor 2 Se comporta Prácticamente A la par Que el sensor Número 1 Así que En este caso No hay más Nada que hacer Si no Reemplazar El convertidor Catalítico Ok Se repasa El convertidor Catalítico Vemos como están Los sensores Si vale la pena Reemplazarlos O no Por kilometraje Ok Este vehículo Para ver A menos que no me muestran En la pantalla Pero Tiene como 80.000 kilómetros Si no me equivoco Ahorita Ok Pero vean Hay que reemplazar El convertidor Catalítico Yo voy a Al final del video Voy a ver Si me llega Otro caliber Que esté trabajando Perfecto estado Para que usted vean La comparativa De un catalizador En buen estado Con un catalizador En mal estado Que es este caso Ok Así que al final Lo que voy a hacer Voy a grabar En otro vehículo Y lo uno A este video Y después lo publico De acuerdo Ok Así que ya saben Catalizador Tiene que ser reemplazado Porque la gráfica De la franja azul Es casi igual Que la franja roja No puede ser así Ok Lo mismo que está Reportando el sensor De entrada Lo está reportando El sensor de salida No debe ser así Entonces El convertidor Perdió su eficiencia Ok Así que bueno Tiene que ser Reemplazado nuevamente Ok Ahora vemos Tenemos otro código Averidas Que me he visto El C123F Ok Este código Habla con rendimiento De sensor de algo De dirección El sensor de algo De dirección Va aquí dentro Ok Forma parte Del mismo resorte De reloj Él mide los grados Con que usted gira El volante Para que el sistema De ABS Sepa Cuando usted gira El volante Y cuando no De acuerdo Entonces Vamos aquí Buscar Vamos a cambiar El sistema Vamos a meternos El sensor de algo De dirección Este Angulo de dirección Ok Seleccionado Aquí El sensor de obedeción No me reporta fallas Pero el ABS Si Ok El ABS No está viendo bien El trabajo Del sensor de algo De dirección Entonces Que vamos a hacer aquí Aquí Tenemos aquí El angle De dirección Ok Hoy tenemos 1.5 grados Ok El volante De estar ligeramente Ligeramente En el centro Vemos aquí Ve que el volante Está en el centro Ok Vemos aquí Aquí Bueno El agarros El volante Está en el medio Ok Si yo lo giro Para acá Un cuarto de vuelta Es como 90 grados Aquí Que vamos a ver Aquí en el escáner Vamos acá Menos 87 Casi 90 Pues Ok Entonces Para el lado derecho Da valores negativos Ok Miren Sigo girando Ahora giro otra vez Tenemos aquí Media vuelta girado Sería 180 grados ¿Verdad que sí? Entonces ¿Qué vemos aquí? 184 grados negativos ¿De acuerdo? Si nosotros Lo vamos a ver otra vez A llevar al tope De la derecha ¿Hasta cuánto llega? Llega hasta 500 Hasta 499 grados Negativos Ok Entonces Entonces Vamos a girarlo Ahora A centrarlo Ok Y 1.5 negativo Lo llamo aquí Está casi 0 Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a girarlo A la izquierda Me da valores positivos Ok Aquí está como 90 grados positivos Vamos a ver 88 positivos Y así sucesivamente En mide los grados Pues si lo llevamos a tope A la izquierda 488 O sea que el carro está centrado Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué enciende este código? Es por lo siguiente El cliente me manifestó Que este vehículo está desalineado Le hizo un trabajo Al cajetín de la dirección Lo desmontaron Y el carro cuando va rodando No rueda así O sea usted va con el carro derecho Y el carro está así Si está así el volante ¿Qué está pasando? Mide cuánto me marca 35 grados Entonces me dice Que usted ve en línea recta Y usted va acelerando Ese carro a millón Ok Usted está acelerando el vehículo Y a la vez girando ¿Qué dice la ABS? O está acelerando O está girando Entonces la ABS Me da ese código de error Ok Así que mayoritariamente Ese código de error Muchas veces es No problemas con acceso de ángulo Sino problemas con alineación Entonces este señor Cuando mande línea el carro Que esté derechito Ok Que ya El carro ruede derecho Que ruede a cero grados Ok Este carro tolera como hasta 10 grados O sea puede rodar un poquito así De 10 grados negativos 10 positivos Y ahí no da error Ustedes porque este carro Que ruede lo más hecho posible ¿Qué hago yo? Reseteo Y ya estas luces no van a aparecer ¿De acuerdo? Así que ya saben Las fallas de la luz de la ABS En este caso particular Es porque el carro está desalineado Se alinea Se resetea Y se borran las luces ¿De acuerdo? Y con la luz de motor Hay que reemplazar El convertidor catalítico Así que ya saben Este video todavía no lo voy a publicar Voy a esperar a que me llegue Un Dodge Caliber Que esté trabajando perfectamente Y lo voy a pegar Y les voy a explicar a ustedes Cómo se comporta un catalizador Que esté en buenas condiciones Así que hago una pausa Y esperamos que nos llegue otro Caliber Bueno señores Aquí tenemos otro Dodge Caliber Que este carro Si está en perfecto estado El sistema El convertidor catalítico Está en perfecto estado Le voy a mostrar la diferencia Entre un convertidor catalítico Que está haciendo su función A el que vieron hace minutos En el video Recuerde que esta parte Va a ser editada ¿Está bien? Esto ya es otro Caliber ¿De acuerdo? Entonces Aquí ya previamente Seleccionamos aquí En el escáner Emerson 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 No sé si ve bien Lo que pasa es que está oscuro aquí Vamos a poner las luces de aquí Ahora sí Aquí está Emerson Y vagabundo ¿Vagabundo? Aquí está Entonces señores Vean que tenemos el vehículo encendido Está bien Está a 800 RPM Ya está a temperatura de operación ¿Qué es temperatura de operación? Más de 90 grados ¿De acuerdo? Entonces Aquí en el escáner Nosotros vamos a buscar datos en vivo Acá Perdón Le di mal Vamos a esperar que entre ahí Para que el escáner no se vaya a bloquear Vamos a entrar hacia atrás Eh Datos en vivo Buscamos los dos sensores de oxígeno ¿Cierto? El que está antes del catalizador Y el que está después Recuerde que este es un cuatro cilindros Tiene un solo convertido característico Tiene obviamente Nada más dos sensores Entonces Déjenme ver Que no veo aquí Aquí está Este es el sensor de entrada Y este es el sensor de salida Banco uno Sensor uno Banco uno Banco uno Sensor dos ¿Está bien? Este sensor Es el que va a monitorear La vida útil Del convertidor catalítico Y el sensor número uno Es el que va antes del catalizador Es el que va aquí A medir La cantidad de oxígeno resultante De la combustión Esto es lo que toma la computadora Más la señal Del sensor MAP Para ajustar El ancho de pulso ¿Está bien? También la temperatura del motor Pero lo que más inciden Lo que más inciden En caliente En el ajuste de combustible Es Sensor de oxígeno Y sensor MAP Map ¿Está bien? Entonces seleccionamos los dos Le damos Ok Confirmar Vean El switcheo Vean Que está Ante el catalizador Si switcha perfecto Y el otro está estático Así es que se debe comportar Un convertidor en buen estado No como hace minutos Que ustedes vieron en el video Que ambas señales Estaban prácticamente iguales Si seleccionamos Graficar Podemos ver Las gráficas ¿Está bien? Aquí Vean la comparativa ¿Cierto? Vean que el de arriba Switcha De manera perfecta Y el de abajo Se mantiene Ligeramente Por encima De 50 milivoltios Ligeramente Por encima Una ligera mezcla rica Así es que se debe comportar Casi lineal Esto va a entender De que el convertidor catalítico Está haciendo su trabajo ¿De acuerdo? Cuando el switcheo Del sensor Antes el catalizador Está idéntico Al después Bueno El que va después Está idéntico Al anterior Significa Que está como libre No está haciendo La catálisis ¿De acuerdo? Así que el código 420 No es tan tedioso No es tan difícil De revisar ¿Está bien? Simplemente es viendo Los valores del escáner Y usarlo En modo gráfico Como la señal El sensor Es una señal lenta Podemos verlo Sin el osciloscopio Si fuera una señal Rápida Obviamente Que el escáner No me va a dar Una buena gráfica ¿De acuerdo? Entonces vean El comparativo ¿Cierto? Si yo volteo El escáner aquí Vamos a ver Aquí vemos mejor Ahí está Vean Aquí tenemos mejor ¿Vieron? De 0.10 A 0.90 Es el switcheo Normal del sensor De oxígeno ¿Está bien? Y vean Aquí estamos El promedio ¿Cómo están los ajustes De corto Y a largo plazo? Le damos hacia atrás Buscamos acá Los ajustes A largo plazo Y los ajustes A corto plazo Acá De un solo banco Obviamente Lo vamos a ver Vean El ajuste a corto Este que está acá Y el largo plazo Están Muy cercanos a 0 Recuerden De menos 10 A más 10 Son valores normales Lo más cercano a 0 Es Lo que llamamos La mezcla ideal La relación estequiométrica 14.7 Partes de oxígeno Por una parte de Combustible En este caso Gasolina Entonces vean Los ajustes De combustible Están en perfecto estado Los 0 Ocígeno Switchean bien ¿En qué se traduce? Buena economía De combustible ¿De acuerdo? Espero que este video Les haya servido De ayuda Y saber Cómo diagnosticar De manera fácil Un código 0420 ¿De acuerdo? Bueno señores Felipe de Abreu Emerson Atique Ahí está Eligia Bermúdez Nuestra asistente También aquí en el taller Y bueno Señores Ali Saluda a la cámara Tenemos a ya Ali castigado Reparando un cableado ¿Qué estás haciendo Ali? ¿Estás fumando? No ¿Qué estás haciendo? Reparando un cableado De ramal de ABS Está reparando un cableado De ramal de ABS Ah ok Este es el tema escogible Ya se soldaron los cables Perfecto Bueno listo Listo Bueno Ali ¿Cómo está con los estudios Ali? Bien Chévere ¿Estás estudiando? Sí ¿Seguro? Todos los días Bueno Esperemos que sí Está bien Y vagabundo que también Y vagabundo que está estudiando ¿Y Emerson? ¿Estás estudiando? Hay que estudiar todos los días señores Esto es una profesión Esto no es un oficio Acuérdense de ello Ok Ligia Aquí está mi amiga Ligia Bermúdez ¿Cuál es la importancia de la capacitación? Cuéntame ¿Cuál es la importancia de la capacitación? No Yo no te voy a contar nada No Está en vivo Está en vivo Menos todavía Ah bueno Está bien Está bien Bueno Ligia No hay que estudiar Claro que tienes que estudiar Hay que estudiar bastante cierto Claro Bueno señores Estudie y prepárense siempre señores Ármense de equipos y herramientas Las útiles y esenciales Bueno Muchísimas gracias 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 Gracias